Ay, dime que estás pensando, dime que estás pasando Ya no veo aquella luz en tu mirada, que tu sonrisa grita una pena que calla Piensa que va volando, dicen que estás llorando Tú estás metiendo en una calle sin salida, voy a dejarte esta canción en una quina Ya y tu bata te ve por la casa y tu vecina no sabe de ti Pero tú bailas, como si no hubiera nada, pero nada de nada Mirándolo alrededor y ríes, como que no pasa nada Pasa nada de nada, sin importarte el dolor Júñez, si te preguntan, calla, ¿por qué tan frustra? Estás tan solo que te envuelve tu locura y por tus venas solo corre la amargura Esa amargura que guía el camino, y ese camino directo a tu fin Pero tú bailas, como si no hubiera nada, pero nada de nada Mirándolo alrededor y ríes, como que no pasa nada Pasarán a ella de nada, sin importarte el dolor Tienes que salir luchando, tienes que venir contigo Tienes que cambiar de bando, tienes que seguir Pero tú bailas, como si no hubiera nada, pero nada de nada Mirándolo alrededor y ríes, como que no pasa nada Pasarán a ella de nada, sin importarte el dolor Baila Baila Como si no hubiera nada, pero nada de nada Mirándolo alrededor y ríes, como que no pasa nada Pasarán a ella de nada, sin importarte el dolor Baila 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 Gracias por ver el video